www.leaderpesca.com, tu tienda de pesca online Hola amigos de Liderpesca, hoy vamos a recuperar una sección que teníamos olvidada de hace unos meses, por cuestiones de trabajo, y vamos a hacer otro descubierto hoy con un gran amigo nuestro de la tienda, Juan Valderrama, conocido por todos ustedes, un cantante muy famoso, un artista conocido por toda la gente de Andalucía y fuera de Andalucía. Y bueno, deciros que está inmerso ahora en un nuevo trabajo, Juan no para, Juan es un culo inquieto, no para nunca, pero aquí hoy no venimos a hablar de música, venimos a hablar como sabéis de pesca, que es el hobby que nos une a todos los que estamos en este canal y es la pasión que nos une, ¿no? Así que vamos a empezar con la entrevista con nuestro gran amigo Juan Valderrama. Bueno amigos de Liderpesca, vamos a empezar con la primera ronda de preguntas, y como ya sabéis, la primera pregunta es obligatoria, ¿cuál es tu técnica preferida de pesca, Juan? Yo soy de surcaste, surcaste, una playa solitaria, sin bañistas, invierno, verano, mejor en verano y preferiblemente de noche. Buena compañía. Buena compañía, los amiguetes de siempre, cenar en la playa, los botellines fresquitos. También vamos en invierno, en invierno de noche hace mucho frío, solemos ir por las tardes. Pero no calentemos de calentamiento para la noche. Pero tiene su encanto la playa en invierno también, pero siempre la playa. Mucho mejor. ¿Y tu zona preferida de pesca? Ya no me refiero a una playa en concreto, sino igual a una zona más amplia, ¿no? Desde España entera prácticamente es una isla, entonces tenemos un litoral enorme. Yo soy un fanático de la costa de Doñana, toda esta zona que tenemos cerca de Huelva, Isla Marisma, y luego hay Cádiz, es un verjero también. Cádiz, toda la zona cercana al estrecho, tiene unas playas fantásticas. Luego el viento, que tienes también que saber pescar con él, te enseña mucho. Eso no es una zona fácil, pero es una zona con mucha abundancia, que te da muchas sorpresas. En Huelva sabes un poco lo que va a pasar, pero en Cádiz siempre hay un... a ver qué es. Un plus, pero a ver qué... Sí, puede pasar cualquier cosa. Entonces esas son las dos zonas, también por cercanía, que yo suelo frecuente. ¿Y en qué zona o país te gustaría pescar que aún no hayas podido ir? Hombre, yo creo que el cuerno de África, Cabo Verde, toda la costa de Mani, de Somalia, son países que no son seguros, son países muy inseguros, pero creo que esa es una zona idílica. O sea, las grandes piezas están ahí, y luego el Pacífico, con los grandes marlins, todo eso que sale, que vemos en los documentales, el que envidíamos y lo vemos desde casa, que no parece real. Y dinos una especie que te gustaría capturar que aún se te resista, o que no hayas podido ir a por ella, porque sea una zona que todavía no hayas podido ir. Hombre, desde el barco, desde embarcación, el marlin, que hemos hablado, y el gran rojo, o sea, el gran atún rojo, yo creo que eso es lo máximo a lo que pueda aspirar a un pescado. Y luego yo creo que la reina del surcaste tiene la dorada. Sacar una dorada de 5 o 6 kilos, eso no tiene precio, tampoco. No, yo pienso que no, que esa emoción tiene que ser bárbara. Y bueno, cuéntanos cuál ha sido la captura que me has gustado, que más emoción te ha dado, que más ilusión te ha hecho. Y aquí ya decimos a los entrevistadores que no tienen que ver la primera o la más grande ya, ¿cuál te ha gustado más? Hombre, ahí el tamaño importa, eso está claro. Entonces no se me olvida un róbalo de 7 kilos y medio que sacamos en la playa del Espigón de Huelva, cosa que hace muchos años salió en el periódico y todo. Y luego una vez que fui a pescar con mi padre, que yo creo que es la única vez que ha pescado en su vida, que él no entendía porque me gustaba a mí eso, y pescó. Tengo la suerte de que le entró un pescado y no se apoderaba o así. Y no se aficionó, pero ya a partir de ese momento comprendía la emoción y por qué no gustaba tanto a mí y a mis amigos y a la pesca. Yo creo que son dos días. Muy bien, pues continuamos con la segunda ronda de preguntas. Bueno amigos, pues seguimos con la segunda ronda y la pregunta sería, ¿quién te introdujo en el mundo de la pesca? Yo recuerdo que cuando veraneaba con mis padres, en la costa de Levante sobre todo, ellos trabajaban mucho por allí, yo me quedaba con mi abuela, yo veía a los pescadores y me llamaba mucho la atención de chiquillo y yo me aficioné solo. Me ponía a su lado, les preguntaba y ellos, claro, y estaban explicando. Y así me fui introduciéndome, aficionándome y yo recuerdo que con 8 o 9 años ya tenía mi caña y ya pescaba. La sacaba herrerita chiquitita, brecas, todo eso que se daba allí. Y es que no recuerdo a nadie que yo diga, esta persona fue un beso, me influyó. Claro, porque hablando, hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que su padre, Juanito Garderrama, era aficionado para la caza, ¿no? Entonces, claro, que no fue el que te metió los venenillos, no fue solo, ¿no? No, a mí me llamó mucho la atención porque si hubiera los pescadores, sobre todo, la paciencia que tenían, como hacían los artes, como ayudaban, como los pececitos que luego los ponían en cubos, los veías vivos, me llamaba mucho la atención. Y como tanta y tanta gente, como mucho, pero eso tal. ¿Y con qué personaje famoso o histórico teorías de pesca? ¿Compartirías una jornada de pesca? ¿Puede ser actual o que ya haya fallecido? ¿Quién te gustaría? Uf, es difícil. Hombre, yo admiro mucho la figura de Juan Belmonte. Yo creo que es un gran desconocido. Si no habéis leído su biografía, y podéis hacerlo, no lo dudéis, porque es apasionante. Yo creo que es uno de los personajes más interesantes de este país de todos los tiempos. Podéis mantener una conversación, ¿no? O Juan Belmonte, mientras uno mantiene una jornada de pesca, sería... Pues imagínate lo que debería ser eso. Yo creo que Belmonte sería como mi padre y tampoco entendería muy bien. El concepto de... Claro, no lo entendería. Pero poder conocerle sería maravilloso. Muy bonito. Y... ¿Con quién nunca te irías de pesca? No me iría de pesca con alguien que no le gustara la naturaleza. Por ejemplo. No, con esa persona no me iría. Que no le tuviera apego al medio ambiente. Porque hay gente que no ve de fuera, ¿no? Que parece, bueno, si vosotros estáis capturando especies, pero tenemos un amor por la naturaleza. Intentamos respetar las medidas, intentamos respetar el ambiente... Claro, claro. Hay que distinguir entre el pescador y el pescadero. El pescadero se dedica a vender pescado, a comprar pescado, es un oficio muy noble. Pero el pescador no solamente es sacar peces del agua. El pescador, por lo menos concepto que yo tengo, una persona que ama la naturaleza, que le gusta estar en contacto con la naturaleza y que siempre se lleva una bolsita de basura. La que él genera y otra por lo que hay alrededor. Entonces, si todos hacemos eso, yo creo que al final será beneficioso para todos y sobre todo el pescador, el cazador. No nos quedemos en la superficie, solamente son gente que va por peces o por piezas de caza, sino que es gente que está apegada al medio ambiente. Pienso exactamente lo mismo que Juan. ¿Y qué echas de menos en la pesca actual, Juan, con respecto a la de hace unos años? Esa que me hablabas de cuando tenías 18 años y cogiste ese robalo. Tú que has podido pescar hace unos años, ¿qué echas de menos con respecto a la de ahora? Bueno, la costa española, el litoral está esquimado. O sea, aquí se han permitido tropelías. Están las chuponas, estos barcos que se dedican a chupar arena y se lo llevan todo. Se han permitido los tramayos, el arrastre ha hecho herejías. Pero claro, es que somos mucha gente comiendo pescado. El pescado se ha convertido en un negocio. Y lo mismo que Marruecos cuida su litoral muchísimo y permite solamente un cupo, pues yo creo que en España no lo hemos cuidado. Por lo cual, nuestro litoral está arrasado. El nuestro, el portugués. Y siempre he echado de menos en la pesca a las mujeres. Creo que las mujeres... Las grandes olvidadas. No, que no les ha dado por aquí. Somos muchos tíos pescando. Para una pescadora que te encuentres. Que las hay, claro que las hay. Pues yo me gustaría que hubiera más. Claro. Te con Juan también. Siempre da la alegría encontrarse no solo compañeros. En los concursos si ves a muchas mujeres. Vas por libre, ¿no? Sí, pero es eso. Siempre que vamos a pescar, a lo mejor ves una chica, pero es muy raro. Siempre son los tíos. Y los tíos son feos, son muy aburridos. Fue aburrido. Son muy aburridos. Y dino dos virtudes que, según tu criterio, debe tener un buen pescador. Para ser un buen pescador. Que aúna, ¿no? Hombre, yo dices la paciencia. Yo creo que la paciencia es una aliada en cualquier ámbito de la vida. Pero yo creo que el buen pescador no es muy paciente. El buen pescador está continuamente probando carnada. O sea, no puede ser vago. Tiene que estar activo. Y luego creo que el buen pescador, yo creo que es una persona que disfruta de todo, además de la pesca. O sea, yo los grandes pescadores que he visto son gente muy hábiles, que conoce muy bien, que lee muy bien el mar. Pero sobre todo porque han pasado muchas horas observando. Más que pescando. Observando. Y fijándose en cómo reaccionan los peces en el viento, en la marea, en la luna. Ese es el gran pescador. No solamente el que va y pone muchos anzuelos y tira muchas cañas. Hay que saber lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Saber leer lo que es la mar, el viento, ¿no? Ese es el llegar. Yo disfrutaba mucho cuando iba con Pepe, mi suegro, ¿no? Que él llegaba y prácticamente antes de aparcar el coche ya estaba viendo desde lejos la mar y ya tenía en mente qué iba a hacer porque ya venía estudiando lo que... Yo eso lo admiraba, ¿no? Como con una simple mirada. Sabía decirte cosas que tú igual, de inexperto, pues desconocías, ¿no? Son horas de experiencia y de amar la playa y de observar muchas veces. O sea, no es partir a pescar. Se divierte uno viendo la mar y paseándola. Y así es como llegas, yo creo, a ser un buen pescador. Bueno, pues vamos muy tranquilos y vamos ya enfilando la tercera ronda de preguntas. Bueno, amigos, como digo, ya vamos a enfilar la última ronda de preguntas. Solo preguntarás cuántas cómodos, ¿estamos bien nuevamente? Sí, estupendamente. Bueno, pues esta primera pregunta de la última ronda sería ¿Tienes algún ritual o superstición que te gusta hacer antes o durante la pesca? Sabes que somos muy meticulosos algunos pescadores, otros no, pero somos muy mijitas los pescadores. No soy persona de supersticiones. Yo soy creyente. Yo no molesto al jefe para tan pocas cosas. Claro, claro. Pero lo que sí tengo son mis prendas fetiches, ¿no? Mi gorra, supongo todos vosotros, ¿no? Vuestra cazadora, vuestra gorra, vuestra... Esas cosillas, ¿no? Con los anzuelos que saco grandes piezas, pues los guardo luego. Los tengo guardaíteos, los tengo puestos en un corche. Ah, no, 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 no. Tampoco soy muy supersticioso. Sobre todo con la ropa, ¿no? Son muy supersticiosos los pescadores. El típico trapo roído, la típica gorra de hace 15 años, ¿no? Mi mujer me ve, pero ¿dónde vas a este tío así? Que parece que vas a pedir, venir a pescar. Con lo coqueto que va uno cuando sale a la calle. Claro, pero te tienes que poner para nuestras pescas lo peor. O sea, lo más gastado, lo más... Porque es una ropa que prácticamente la vas a... Va a pintar. Claro, ese gusano americano cuando hace ese... Y dice, qué bien, qué bien que no le he hecho sangre. Y de buena esa primera... Y parece que has matado a un cochino, tío. Yo no he visto un animal que tenga más sangre en menos cuerpo. ¿Dónde sale? Pero claro, por eso, de esa ropa que nos ponemos, tan estrafalaria y tan... Eso, parece... Tan caro triste cuando uno llega a la playa, ¿no? Parece que se ha vestido a oscura, este tío. Sale con estos colorines. Estoy de acuerdo. Y lo más ingrato, según tu criterio, que puede tener una jornada de pesca, ¿qué puede ser lo más ingrato para tu forma de ver? Cuando no comen nada. Cuando no quieren nada. Y sabes que están ahí, porque tú lo sabes que están ahí. Pero no comen ese día, no quieren. O esa noche. Y tú cambias y pruebas y miras y... Y encima, el de al lado sí pesca. Eso te mata, ¿eh? Y con el mismo cebo. No, no, con el mismo cebo, con la misma distancia, ya te dice el tío que yo. Y de ahí tú también. Porque ya te ve agobiado. Y aunque tires al lado, su caña sí y la tuya no. O la tuya sí y la suya no. A veces pasa, ¿no? Pero tú has dicho... Qué momento ingrato. Ese momento. Todo el mundo pesca. El de al lado pesca y tú te estás matando. Y tú te lo matas. No puedes nada. Pero bueno, eso entra dentro de lo que es la magia de esto, ¿no? Eso es lo que hace que te enganche tanto. Eso es lo que es. Y si no, no te has quedado sería tan bonito. Claro, claro. Pero es muy ingrato. Y el momento más emocionante, con más magia que tiene la pesca. O sea, que... ¿Qué es lo más bonito de todo lo que pasamos en la pesca? Me refiero, por ejemplo, al montaje, la recogida, la captura, la llegada a casa, el fin. ¿Qué es lo más emocionante para ti? Para mí, prepararlo. Sí. Para mí, preparar la jornada, tenerlo todo ahí. Sí, sí, estar toda la semana diciendo, bueno, este video, vamos a ir a tal sitio, vamos a comprar tal carna. Voy a preparar unos afueros que he comprado nuevos con el flujo de carbono, nuevo, última generación. Todo eso que al final, para... Sí, pero usted está preparación de... Sí, pero yo empiezo a pescar tres o cuatro días antes de eso. Y luego ya lo que pasa allí es lo de menos. Eso ya lo de menos. Eso ya va. Pero todo lo que eres capaz de imaginar y cómo lo preparas, cómo lo vives, como un chiquillo, ¿no? Parece que vuelves a ser un niño. Y lo mejor. Pues sí, ahí también estoy de acuerdo, ¿no? Es que... Bueno, ¿ahí está de acuerdo? Es que casi prácticamente en todo. Está de acuerdo conmigo. La verdad es que parece que no hemos criado, no hemos criado un montón, hemos oído pescador siempre iguales. Y lo más absurdo que le has oído a un pescador, porque ahí ya habrás oído un poco de todo, ¿no? Desde... ¿Qué es lo que más agradece te ha hecho? Lo más absurdo. Le hemos dicho todo. Ya no vengo más. Voy a vender las cañas porque esto no tiene sentido, porque ya no he pescado, porque tal, porque cual. Yo sé qué hacemos aquí. Y la semana que viene está en mi hotel. Ya está comprando un gusano. Bueno, y hemos llegado a la última pregunta, que nos ha hecho muy rápido. Y la última pregunta sería, ¿una jornada de pesca perfecta debe terminar con...? Preparando la siguiente. Preparando la siguiente. Esa es la perfecta. Tener ya en mente el próximo fin de semana para poder escapar de la... Es de una semana que tenga libre, que pueda coger un huequito para escaparse. Eso es, con los amigos. La pesca es eso, es amistad. Es reuniones, risas. Esos momentos tan bonitos. Tan bonitos, tan bonitos. Eso es, eso es. Es compañerismo. Y es ilusión. Lo que nunca saben lo que va a ocurrir. Con lo cual, la moneda al aire. Y por eso está la apasionante. Pues sí. Pues bueno, hasta aquí ha llegado la entrevista con nuestro gran amigo Juan. Con Verderrama. Deciros que es amigo de la casa de Rimar, líder pesca de toda la vida. Él prácticamente es uno más de aquí de la casa. Y bueno, solo desearle suerte en su nuevo trabajo, en su nueva andadura. Que como he dicho al principio, Juan no para. Un culin quieto, está siempre componiendo ideas nuevas. Y nos tienen siempre surtidos los oídos de buena música. Y bueno, desde aquí le deseamos lo mejor en este nuevo proyecto. Que hemos comentado que está inverso. Que saldrá, como nos ha comentado, más o menos a mediados de octubre. Y por ahí. Y bueno, desearle toda la suerte en este nuevo trabajo. Y a vosotros deciros que espero que os haya gustado esta entrevista. Y nos vemos en la próxima. Un saludo, compañeros. www.leaderpesca.com Tu tienda de pesca online.